Me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar del interés simple y el interés compuesto, como parte de matemáticas financieras básicas. ¿De acuerdo? Para comenzar con el tema es necesario saber qué es el interés, de qué se trata. Muy bien, veamos. El interés es el costo del capital, el alquiler del dinero, que puede ser tomado como rentabilidad de una inversión o como el costo de un crédito o el costo de capital. ¿Cómo se entiende eso? Pensemos, si yo tengo mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero y gastarlo cuando yo desee. Sin embargo, si lo invierto y se lo presto a otra persona o se lo entrego a otra persona, esa persona me debe pagar un rendimiento, un alquiler, un arriendo, por el uso. Ejemplo, si yo tengo 10 mil pesos y se los doy a un banco por darles mi dinero, ellos deben pagarme una tasa de interés. Esa tasa va a ser del 10%. Tengo 10 mil pesos, se los doy al banco, el banco me promete pagarme el 10% al final de un año. Quiere decir que al final del año voy a recuperar mis 10 mil pesos más el 10%, que equivale a mil. Por lo tanto, entrego hoy 10 mil pesos y al final voy a recibir 11 mil. Los 10 mil míos más mil pesos del interés, en el caso del 10%. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito los 10 mil pesos? Si yo necesito los 10 mil pesos, ellos no me los van a entregar gratis. Me van a cobrar un alquiler, una tasa de interés, que va a ser del 10% para el mismo ejemplo. Me entregan los 10 mil pesos y al final del año voy a terminar pagando 11 mil. Los 10 mil pesos que me dieron y mil pesos por haberlo tenido alquilado durante todo el año. Es algo muy sencillo. Muy bien. ¿Qué es el interés simple? Veamos. El interés simple tiene unas características particulares. Es muy sencillo. La principal es que el capital de base siempre es el mismo. La tasa, por supuesto, que es la misma. No cambia. Pero el capital de base de liquidación siempre es el mismo. Veamos con qué fórmula calcular el interés de cualquier capital. Se calcula de la siguiente manera. Interés es igual al capital que yo invierto por la tasa a la que vamos a aplicar ese capital, que está calculada de acuerdo al banco, en este caso el 10%, por el número de periodos. ¿De acuerdo? En este caso el número de años. Veámoslo con un ejemplo más sencillo. Más claro. Carlos invierte 10 mil pesos por tres años a una tasa del 10% anual. Recuerden, por favor, que si este 10% no tiene apellido, si el 10%, en este caso, no tiene apellido, lo tomamos como efectivo anual. Porque si tiene apellido, sería semestral, mensual, mes vencido, mes anticipado, etc. Bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver la línea de tiempo. En esta línea de tiempo Carlos coloca los 10 mil pesos. Listo. Y al año siguiente, entonces acá, al año, al año 1, le van a pagar el interés del 10%. ¿Cuánto es ese interés? Mil pesos. Hasta ahí no hay nada extraño. ¿Qué sucede? Que él lo invirtió a tres años. Luego, con este mismo capital, a una tasa del 10%, en el año 2, le van a pagar otros mil pesos, porque es interés simple. ¿De acuerdo? Mil pesos, que se le suman al capital, y así el año 3, o los años que ustedes consideren, le van a pagar la misma tasa del 10%, que son mil pesos. ¿Listo? Muy bien. Para un total de tres mil pesos, de rendimiento o de rentabilidad. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Por tres años. ¿Listo? Muy bien. Es lo mismo que utilizar esta fórmula. Vamos a calcular. Entonces, el interés, y esa es una ahí gigante, es igual al capital inicial, que son 10 mil pesos, 10 mil, por, multiplicado por la tasa, que es el 10%. En este caso, el 10% se indica al tanto por 1, como es, 0,10. ¿De acuerdo? Siempre tienen que hacerlo de esa manera, no colocarle un 10%, así como tal, sino 0,10, que es lo mismo que colocar el 10 y correr la coma, una y dos veces hacia acá. ¿Listo? Muy bien. Y lo multiplicamos por el número de periodos. En este caso, son tres años. ¿Listo? Vamos a ver si realmente funciona. 10 mil, por el 10%, es el 10% de esto, o sea, da mil. Mil por tres, da tres mil. Ese es el interés simple. Siempre se calcula sobre la misma base. ¿De acuerdo? Muy sencillo, fácil de entender. Lo podemos aplicar con esta fórmula, y no se van a confundir para nada. Pero, ¿de qué se trata el interés compuesto? ¿Listo? Sencillo. Vamos a explicarlo ahora. Continuamos. Vamos a ver ahora, de qué se trata el interés compuesto. Ya tenemos claro cuál es el interés simple y cómo se calcula. Sencillo. ¿Qué característica principal tiene? El interés compuesto, en este caso, el capital de base cambia, 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 cada periodo. O sea, que capitaliza. Es algo que las mamás, las abuelitas y las personas, nuestros padres, yo, llamamos interés sobre interés. ¿De qué manera? Veámoslo con el ejemplo. Primero, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo calcular el interés compuesto? Pues para saber el valor de mi capital, los 10 mil pesos que voy a invertir hoy, Carlos, ¿cierto? Necesito aplicar la fórmula del valor futuro. Básicamente es ver el valor presente por una constante, que es el 1, más la tasa, que es el 10%, elevado a la N. N es el número de periodos. ¿Listo? Veamos, con el mismo ejemplo. Carlos invierte 10 mil pesos por tres años a una tasa del 10% compuesta, como pagan los bancos. ¿Sí? Es lo que usan los bancos a nivel mundial. ¿Listo? Veamos. ¿Cuál es la diferencia? Invertimos los 10 mil pesos, ¿cierto? Este es el capital inicial, o capital de base, capital inicial. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. En el primer año, ¿cuánto nos vamos a ganar de utilidad? Mil pesos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando, pues, la tasa del 10%, obvio, ¿verdad? Miren la diferencia acá. Resulta que aquí se suma el capital inicial, el capital de base. ¿Listo? Esto da un total de 11 mil pesos. Para el primer periodo, ese periodo, debe ser, a ese primer año, se le aplica nuevamente el 10%. Quiere decir que para el segundo año, la base ya no son 10 mil, sino son 11 mil, porque se suman los intereses. ¿Listo? No es lo mismo sacar el 10% de 10 mil que de 11 mil, por supuesto. Luego, el 11 mil pesos, al segundo año, con una tasa del 10 por ciento, da como interés, mil 100 pesos. Que sumado al capital, que antes es de 11 mil, nos da una nueva base de 12 mil 100 pesos. Muy bien, muy fácil, ¿verdad? El capital va creciendo, en mayor medida que si fuera un interés simple. Perfecto. Ahora veamos el año final. Para el año 3, aplicando la misma tasa, el 10% se calcula sobre esta base. ¿Sí? 12 mil 100. El 10% de 12 mil 100 es 1.210, que se le suma a mi base de liquidación, 12 mil 100 pesos, y me da un total de 13 mil 310 pesos. Listo. Esta es la capitalización. Interés sobre interés. Es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. De la misma manera, es lo mismo que aplicar esta fórmula. El valor futuro, que vamos a ver acá, el valor futuro, es igual al capital inicial, que son los 10 mil pesos. ¿Listo? Muy bien. Multiplicado por 1 más la tasa. Entonces, 1, más 0,10 es igual a 1,10. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a borrar esto de acá, para que no olviden. Simple, les dio 3 mil pesos de rendimiento. Interés compuesto, 3 mil 310. ¿Cuál prefieren? Muy sencillo. Recuerden, por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta acerca del tema, cualquier ampliación, una duda, déjenla en los comentarios. Este video lo hicimos a solicitud de los alumnos. ¿De acuerdo? No olviden, por favor, darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos pronto. Muchas gracias.